¡Vale, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Nuestro equipo! ¡Vamos, chavales! ¡Va, va, 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 va! ¡Madre mía, el ambiente que hay aquí! El ambiente que hay aquí voy a grabar eso. Su poco con risita, se riexan kick también. Se conocen, evidentemente, de las RLs, muchas scrims, muchos entrenamientos. ¡Ahí están las carpas locas! Merced, saludo. Merced, saludo cordial. Merced, saludo cordial. ¡Va, va, 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 va! ¡Vamos, vamos, tíos, va! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Vamos, vamos, vamos! Va a empezar el draft dentro de nada. Ya empezamos. Va, tíos, focus, eh. Focus, eh. Dios, hoy están apretando más que ayer, tío. Me gusta cómo salimos al stage, con seguridad, sonrisitas… Hoy es mucho más personal que contra Heretics. Es que contra Heretics no es nada personal como tal, realmente. No. La rivalidad de clubes y tal, españoles, pero poco más. Contra Heretics era más contra Europa. No hay nada personal. El orden es… Carmine Corp, Nisqy, Rogge. Carmine Corp, Nisqy, Rogge. Ese es el tridente, ¿no? Y a la vez Europa en sí. Pero es verdad que los jugadores contra Rogge no… Me imagino que no sentirán nada. ¡Empezamos el draft! ¡Vamos, va, va, va! Lada azul, va, va, va. Jax fuera. Me preocupa mucho el lado azul, Quentin, eh. Solo hemos ganado nosotros en el lado azul. 1-5 va al lado rojo en la Lek, eh. 1-5, macho. Pero hay que balancear, eh. Porque… No puede haber un lado con 100% win rating o con 80, ¿sabes? Siempre es 55 como mucho, ¿sabes? Ya, ya. Nosotros estamos ahí para balancear esto. Ayer el lado azul no fue bien, la cosa como son. Calista, de momento. Calista está abierta. Nocturne se queda fuera. Nocturne se queda fuera. Leblanc se queda fuera. Para mí lo de ayer fue de red disrespect, dejar a Leblanc abierto. Así que… A ver qué es lo que ocurre. Maokai se va a quedar fuera. Leblanc fuera. Lucian abierto. Calista abierto. Sinzao, open. Sinzao, open también. No me sorprendería, eh. Sinzao, first pick. La Ashe también es una opción. Ashe, que se podría quedar abierta. Ashe ayer se quedó baneada, cierto. También Calista está abierta ahora mismo. Es que power picks no los puedes banear todos, así que los tienes que intercambiar. Uuuh. La BSC también puede dejar tres abiertos, que elegamos nosotros uno y yo elegir dos. Sí. A ver qué priorizamos. A ver, Ashe. Calista abierta. Calista abierta. Calista abierta. Calista abierta. Calista abierta. Calista abierta, eh. Y Sinzao, first pick. Sinzao, first pick para el Yoja, no duda. Bien. Lo tenía clarísimo instapick. Sinzao muy alto, eh. Echinsapick. Y Ashe otra vez baneada, eh, Quentin. Claro, el tema es que ellos ahora cogen Calista, Renata, y nosotros vamos con Aferios y otra cosa. Emilio. Está Emilio, eh. Creo que está bien. Emilio me gusta. Teníamos claro el intercambio, Quentin. ¿Te parece worth it? Calista y Renata por Lucian Emilio, tal vez. Vamos a… Otra vez el bug de ayer. Ah, bueno, claro, no vemos el pick. Kalista-Renata debe ser, me imagino, ¿no? No lo sé. No sé qué es. Kalista-Milio. Kalista se puede jugar con muchas cosas. Con Renata está OP, pero también puede ser… Es Renata. Sí. Pues tal vez tenemos que asegurar en Milio, ¿eh? Cuidado con Agarchi. Lucian-Nami. Lucian-Milio o Lucian-Milio, también. O Lucian-Milio. Los dos están muy bien. Lucian-Milio. ¿Te gusta más Milio que Nami? Milio está mejor que Nami, sí. Sí. De hecho, esta botlane… Es una de las más fuertes también. Lucian ha funcionado mal en la LEC, la verdad. Sí. Bien a nivel individual, diría. O sea, bien él como campeón ha ido incluso fuerte en alguna partida, pero ayer a Flake le fue muy mal, ¿no? Bueno, Nisqy, que va a piquear Rel para… Rel para la jungla, ¿no? Para Isma. Rel para Isma. Rel para Isma. Quieren asegurarla, ¿no? Le quieren dar ese match a Paísma. Así que muy seguros, en este caso, el conjunto DSK, asegurando ese champ para Isma, que es uno de los powerpicks. ¿Qué te parece el draft, Ken Cross? A mí me está gustando. Y me gusta Lucian. Le puede hacer de tu a tu a esa bowling, ¿sabes? Que brilla mucho, sobre todo, por Ederlitz. A ver, Lucian Milio, sabemos lo que es el 2 contra 2. Kalista-Renata. Muy fuerte. Hombre, otra cosa no es, Ken, pero conocemos muchísimo Kalista-Renata. Pero Exakik me da miedo con Kalista, ¿eh? Exakik me parece un jugador con un talento brutal. Wen, que se va a quedar fuera. Pick ayer utilizó Mirwin. A ver cuáles son los baneos de la segunda rotación. Al tener lado azul, no podemos inventar tanto desde el lado rojo en las pick… ¿Vamos a dejar gravas? Sí. Mirwin no creo que saque nada raro, porque sacar algo raro en el lado rojo… Desde el lado azul es complicado, realmente. Puedes hacerlo con algún flex pick, pero suele ser bastante extraño y en el lado rojo es mucho más normal. Irrelevant no suele ser un jugador que invente muchísimo, ¿verdad, Sky? No. Me imagino que jugará algo estándar. Muy estándar, sí. No creo que tenga un perfil Adam, no creo que tenga un perfil Mirwin, incluso el propio Broken Blade, ¿no? Que igual le inventan un poquito más. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. De momento le van a quitar a Atrox, un pick también muy, muy potente. Niko, que se va a quedar fuera. Dos baneos dirigidos para Freskowi, con Leblanc y con Niko. Y el segundo baneo, que puede caer también para Irrelevant. No, va a ser para Nisqy. Le van a quitar a Zir, al midlaner belga… Gragas abierto. Gragas abierto. Sí. Han querido dejarle Gragas. Es la especialidad absoluta de Nisqy. Gragas, que también lo puede jugar Freskowi, por cierto. Y también se puede jugar para Mirwin en la top lane. No sabemos quién han elegido. No vemos un puto pick. Está bugueado. Akali. Akali. Akali para Nisqy, chicos. Akali para Nisqy. Akali para Nisqy. Podría ser para Irrelevant también. Sería raro, sí. Flexpick sería más raro, pero tienen esa posibilidad. Ojo, porque puede aparecer Poppy. ¡Cómo me gusta Poppy! Esta Poppy me gusta. Está Cali, está… Uy, 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 uy. Esta Poppy me encanta. A mí la Poppy me encaja. Esta Poppy es orgásmica, eh. Obviamente es Poppy top. Está chizado en la jungla. Aquí no tiene mucha posibilidad de flexión. Poppy. Poppy en cuatro, eh. Poppy en cuatro. Poppy te hace pop para… ¡Oh! Vale, vale, vale. Me gusta. Me encanta. Si me pagas a una ronda, me apunto. Me encanta. Si me pagas a una ronda, me apunto. ¡Gragas medio! No me lo puedo creer. ¡Gragas medio contra Nisqy! El meme se hizo realidad. Sí. Le hemos sacado su mejor pick. Sí. Histórico. Claro, porque aquí no hay flexeadas, ¿no? No, aquí no hay mucho. Hombre, es que sería flexear Poppy medio. Me parece una locura. Claro, claro. Ti, ti. Cuentín. Vale, vale. Estándar. Cuentín. Ti, ti. Ti, ti. Ti, ti. ¡Vamos, Sky! ¡Va, va, 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 va! No, me gusta mucho el draft, eh. Me gusta mucho, 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 mucho el draft. Chicos, 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 en el chat. Chicos, chicos, en el chat, por favor. Se viene, se viene, se viene la venida. Segundo día. Lo decía Canekro en la top lane, de momento, lo estándar. Renekton para Irrelevant. Chicos, os vamos… Quitando la Poppy un poquito más. Quitando la Poppy, que se ve menos… Bastante estándar. Frescogu, que puede jugar a la gas, evidentemente. La Poppy aquí es increíble. El pick, los cinco drafts, me gusta mucho. ¿Te gusta? Sí, tiene mucho sentido al menos, ¿no? Tenemos… Es estilo Raiders del año pasado. Snowball con la Boldin, con Prío en principio. Habrá que ver cómo se maneja el nivel uno. Ayer lo hicieron muy bien en Super y Álvaro. Y con el Xin Zhao, que para mí… Yo creo que somos el equipo con mejor lectura del parche. De verdad, solo llevamos siete partidas contando este draft. Pero… No sé, le veo muy fresco. Lado azul. Somos el único equipo que gana el lado azul. Y para mí este draft… Evidentemente, Mirwin con Poppy es un puñetero especialista. Sí, sí. Y encaja bien Poppy. Muy bien, muy bien. Por cierto, chicos, dejamos el link del tuit para que sigáis las cuentas de Mad Lions y de Movistar Koi y para que lo compartáis de última hora. Avisen, avisen. Para que se sume todo el mundo a las siete menos veinte, con mucho retraso, porque ha habido un problema en el primer partido, un problema en el ordenador de Yakis. Hemos empezado con 35 minutos de retraso. Pero esto, Kencro, ya está preparado para entrar. Así que es el momento. Go, go, go. Segundo día. Ayer, ese que ganó, nosotros también. Y en 17-1 a Team Enetics, hoy será un rival… Pues, hombre, me imagino que más duro, porque lo de ayer, Kencro, para mí es irrepetible. Yo creo que es raro ganar así. Así es. Vale, vale, vamos, 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 vamos. Va, va, va. Va, hasta el final, ¿eh? Páselo. No, lo has dicho mal. No, lo has dicho mal. ¿Sí? Sí. A ver, gente… Empieza tú otro ahora. Gente, tened en cuenta que yo no soy capaz de cantar el cumpleaños feliz, ¿vale? O sea, vamos a partir de esa premisa. Pero, ¿empieza tú otro ahora una cosa? Sí. A ver. Vale. Están atentos. ¡A por ellos, OE! ¡A por ellos, OE! ¡A por ellos, OE! ¡A por ellos, OE! ¡En Berlín, en Berlín, en Berlín! ¡Operación Berlín en camino! ¡Operación Berlín en camino! Al quinto intento lo hemos conseguido, ¿eh? ¡Bien, bien! Vale, 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 vale. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! Venga, va, venga, va. Calma, que hay pausa. Está nervioso, Niski. Niski está temblando ya, ¿eh? Es que el ruido del público, quieras que no, también… Sí. Niski con Akali, ¿eh? A ver cómo se desarrolla la partida. Me parece un pick peligroso, ¿eh? A ver, es que Akali jugó. Akali, como tengas el día, cuchilla, tic-tac, 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 tic-tac… ¡Popi, popi, tranquilos! La popi muy bien encajada, Akali, Rel, Kalista. Es difícil jugar a Akali contra nuestra composición, ¿eh? ¿Y la Kalista? Y la Kalista es también imposible. Claro, es muy difícil. El draft… A mí me joda. No me mintáis. ¿El draft os gusta? El draft me encanta. A mí me gusta mucho, de verdad. ¿En Twitter os gustaría? Sí. Sí, sí, sí. ¿Vería feedback positivo? Bueno, hay mucha gente que no tiene ni puta idea del juego. ¡Hala! Es un sitio peligroso. Cosas peligrosas del draft. Es un sitio peligroso. Que también es de una cosa. El draft es una parte del juego. Obviamente. Hay que jugar, hay que jugar. Yo he visto muchas veces gente tuiteando y a veces con razón. Sí. Draft injugable. Ganan. Sí, sí, sí. O sea, es que al final la vida… La partida del LoL, la partida del LoL, chavales. El draft es un porcentaje del LoL, pero claro, no lo es todo, obviamente. Cosas peligrosas del draft, por ejemplo, que Lucian y Emilio mueran, que Kalista snowballee… Pero es que realmente también luego es difícil de jugar a la Kalista, así que… ¡Hostias! Es el PC de antes, eh. ¡Eh! 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 Es el PC de antes. ¿Qué está pasando ahí? Cuidado. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es eso? ¿Le está metiendo el microchip para no fallar un minion? Algo está pasando. No creo. Ah, ese Junker. Claro. Ay, que… Ay, que ahora tiene todo el passing del yo ya. Ya. Eso de aquí, en la pantallita… Le han metido ahí una minicamp, ¿sabes? Ghosting. Ibai, ha dicho que es el draft de KOI. Pero, Juanma, ¿el Twitter dices? Porque me dices… Claro, yo si lo digo yo, Juanma, no tiene valor. Me imagino que te refieres a Twitter, ¿no? Que a lo mejor han dicho… Puede ser… Pero bueno, también os digo, es una parte al final del… Es una parte del juego. Ahora, evidentemente, si Kalista se pone 4-0, ha tomado por culo el draft, ¿no? Esto de las manos es para calentar, ¿no? Va, va, va. Tu-tu-ta, 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 tu-tu-ta… ¿Somos 150.000 ya o es que están diciendo el número por decirlo? No, somos 150.000. ¡No vamos más que ayer! Sí. ¡Vale! ¡Vale! ¡Va, vamo, vamo! ¡Récord, récord, 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 récord! Sí, sí, sí. Ha desechat a Tapallano, todo LATAM y todo España. ¡Vamos! Después iremos con el peruano ya y que aquí estaremos. Me dan más estadísticas de ilusión. Marco Mourao, CEO de Ukan, Popi en manos de Mirwin, 9-0. ¿Popi te hace pop? No me digas eso, Quentin. ¡Ilusión, Kencro! ¡Ilusión! ¡Popi te hace pop! ¡Ay! Nos comentan que los jugadores tienen problemas de hardware y no saben cuándo podrán reanudar la partida. Ah, vale. Pues de puta madre. Pues de puta madre, gente. ¿Empezamos un cántico? ¿Otro? Un cántico. ¿Pero cuál, cuál, pero cuál? Vamos a meterle un algo. Un Reven, eh, tío. Me ha metido un Reven, eh. ¿Un Reven? Un Reven, eh. No, no. Algo con Mirwin, ¿no? Obra, Popi. Mirwin… Es calo, ¿no? Venga, Kencro, va. Tú haces una idea. Tienes que empezarlo. Pero igual no me he echado cuenta. Sí, sí, sí. Créeme que el público está muy caliente. Sí, 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 sí. Ilolo, 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 ilolo. ¡Mirwin! ¡Mirwin! ¡Mirwin,��쩴� разumir! ¡Mirwin, Mirwin,icks! Puta vuelo, ¿cómo he contado las masas? Con todas las masas. Que sí, que sí, que sí. Esto es increíble. Las carpas van a tope, tío. En Madrid-Barça. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Y queda una hora y cuarto? Nada, nada, nada. Nada, nada, calma, calma. Se ve una calentada. Que sí, que sí, que sí. Qué locura lo que está haciendo Gerard Piqué para ver este partido, ¿eh? Poniendo el máximo retraso posible para que luego toda la gente con la euforia de KOI vaya a ver su Supercopa. No vamos a quedar quitando el G2K Corp. Iba a ser histórico. Y tan a gusto. Hostia, el G2K Corp de luego, gente. Sí, hombre. Soy más de G2 que el padre de Caps, tú. Histórico, te lo juro. Sí, yo y me llamo también Daddy Caps. Tú eres Caps brother, ¿no? Sí, soy su hermana de Caps, sí. Yo no entiendo esto. No, yo esto no lo he entendido. Pero le dan al tambor, a mí me vale. ¡Tambor, tambor, tambor! Madre mía. Todo por ti. Ah, esto ya es un cántico. Todo por ti, todo por ti. Sky, todo por ti. No, no lo sabemos. Todo, todo por ti. Todo por ti todo el rato. Esta pausa es durísima. Tío, esta pausa es durísima, eh, tío. Va, 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 va. Que no te caiga, va. Gente, aprovechad en el chalo que nos estáis viendo desde casa. Compartid que la gente entre… Avisen, avisen, que esto está a punto de empezar. Veo a los chicos muy concentrados, eh. Pero mucho. Esta pausa es jodida. Sí, pero a la Supa no le está gustando mucho, eh. Sí, pero esta pausa es jodida, eh. Problemas de hardware es… Problemas de hardware es tocho, ¿no? No me gusta nada, tío. A ver, estocho… Puede ser que sí, puede ser que no. El problema es la incertidumbre, porque no sabes… ¿Sabes? Es en el PC de antes, tío. Joder, otra vez… Pues antes ha tardado media hora, eh. Ya, antes ha tardado un ratillo, ¿no? Sí, sí. Ostras. Hay alguien del chat que sea hacker y pueda ir a resucinarlo. Me imagino que no volverán a tardar lo mismo que antes. Espero que no. Cuidado. Joder. ¿Qué es el de esto de hardware? ¿Qué te hace en el PC? ¿Qué cojones, tío? ¿Se tiene que reiniciar el Windows? Es que a lo mejor el problema es el monitor… Puede ser el ratón, pero todo eso, a ver. Tú, tú, todos al ataque… Tengo que poner el rima. Tú, todos al ataque… Mira a Willy. Willy baila como yo. Mírale, mírale, mírale. Ostras, tía. Está brutal. Hostia, fíjate. Qué grande, qué grande. A darse. Es un poco histórico, eh. Qué grande, a darse. Mírale. Es del bombón, tío. El bombón es increíble. Que ha venido desde Cantabria y se la pela. Este de mi padre. ¡Viva Cantabria, coño! Va, 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 va. Tiene que meter la partida, va. Venga, va. Nisqy… Hacete a corazones ahí. La que iba a caer de Nisqy es histórica. Pero ¿por qué apoyáis a Nisqy, Kakor? Si no se puede apoyar a otro, ¿no? Claro. Niño Lágrima, no se puede apoyar a otro, Niño Lágrima. Llama a seguridad, Niño Lágrima. Joder. Está gritando Nisqy, pero no se desoye en lo que hay. La que te va a caer después con Dani Kapps o no se congelos a muerte, tú. Soy de Lima. Soy de Lima. Soy limense. Va, venga, va. ¿Qué pasa? Va, 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 va. Están probando ahí lo que sea. A ver si encuentran alguna solución. ¿Dónde están los franceses? ¡Los franceses, ¿dónde están? ¡Los franceses, ¿dónde están? ¿Dónde están los franceses, los franceses, dónde están? ¿Dónde están los franceses, los franceses, dónde están? Con el coñazo que ha andado con la blue wall aquí. Tienes una casa. Y los tira al lado. Serán cabrones. Me han puesto un vídeo. La pausa es tremenda. Hostia, esto es un vídeo. Estoy roto. Es limeño, perdón. Hostia, estoy roto, estoy roto. Han puesto vídeos. Hostia, estoy roto. El problema, no se informan que es de audio. Estamos a la espera de que se resuelva. Joder. Hostia, chicos, criminal. Ay… No, no, han puesto un vídeo. Aquí no lo vemos. Ah, han puesto el vídeo de ayer, de hecho. El de SK. Sí, sí, sí. Hostia, tíos, no me jodas. ¿Pero qué es esta pausa histórica? Joder. Estamos matando una partidita de… Mental, 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 mental. Mental, mental, Ferran Torres. Mental, 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 mental. Mental, 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 mental… ¿Pero tú lo escuchas en el stream, si no? ¿En el stream? Escuchan el vídeo, pero no lo ven. Sí, sí. Claro, claro que no. Bueno, chicos, es el vídeo de presentación de SK. Mental, mental, mental… Nosotros vemos a Irene Levant ahí, está. Que le pega. Esta pausa es criminal, eh. Me está tocando los huevos, tío. Mental, 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 mental. Estoy súper nervioso y no se me ha ido. Mental, 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 mental. Bueno, la pausa es para los dos equipos, no pongamos excusas. No, 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 no. No, si está claro. Pero yo estoy con los putos nervios. A ver cómo está el ambiente. Voy a extensionar un poco, necesito levantarme. Mental, 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 mental. Mira en Twitter. ¿Qué ha pasado? Ah, en verdad, han contestado. I will dominate a SK, creo, eh. Sí. Ha habido algo, ha habido algo. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Lo he visto, lo he visto. ¿Qué? Si no compito. ¿Qué te ha dicho? Algo de que no compiten, ¿no? Que siga jugando en RL. ¿Cómo que siga jugando en RL? Es que ni siquiera juega en RL. No se ha enterado dónde era el aire, díselo así. I will dominate. No te enteras ni… ¿Por dónde va el aire, tío? De verdad, el aire va por ahí, va hasta la izquierda. Joder, chicos. Eres más malo que el ámbito, pero te pones en inglés. Dile, eres… You are peor than hangry. You are peor than hangry. Sí. Qué locura, tío. Oye, Palo te acaba de soltar ahí. I will dominate como que no… Y me abre por MD. Ah, ¿por MD? Me he hablado por MD. Dice, con Discord, you want to say I have no fucking idea, right? What? Oh, yeah. Yo… Dile, dile, dile. Estoy eco-streaming. Algo que no te han dado, dáselo. ¡No! ¡Qué grocaliente! ¡Qué grocaliente! No, 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 no. Hostia, la muelo. Hostia, la muelo con la escopeta. Más de las que le han visto subir… Hostia, la muelo con la escopeta. Hostia… ¡La pastilla! ¡Vaya disparo! ¡Aguelo con eso para él! Qué locura, tú. Ha ido a matar. Lo de que te proponga un debate como si fuera el tío Shur, a mí me ha parecido raro, la verdad. Pues ven a Discord y debatimos. ¿Qué dices, chaval? Déjate de historia. Vamos a debatir. Anda, no, por culo. ¡Vamos! Yo estaba a punto de ponerle lo de cuando quieras uno contra uno y estoy al LOL. Y te hundo el pecho. No, no voy a ponerle eso. No, de hecho, voy a poner un tuit, espérate. Velada, velada, velada. Velada, 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 velada. Cuatro, locura, 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 locura. Hombre, lo matas, eh. Locura. Skyn, no te cales… Eh, Skyn, respira, piensa en los chakras. Como dice yo un mico, vi que hablaste de mí, pero ando sin señal. Tengo el modo avión, ni lo he leído. Gilipollas… Gilipollas no es Will Dominic, eh, en general. Bueno, o quien sea. Vamos, chicos, va, 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 va. Va, 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 va… A ver si se soluciona pronto, loco. Supa se duerme. La copiada que me habrá pegado chocas a mi genoasis histórica, por cierto. Hablándote un poco, eh, Kiko. Ponerlo aquí, lo ponemos aquí. Eh, copyright, copyright. Ola, ola, que está el técnico todavía. Sí, sí, sí. Tuit hecho. Tomás por culo, loco. Es que es gilipollas. No, no, perdón, 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 perdón. No, perdón, no, no, no estoy muy de acuerdo con cómo piensa. No estoy muy de acuerdo con cómo piensa, es verdad, es verdad. Es que el corrector de la vida real, tío. Joder, lo que hace la IA es increíble, tú, qué locura. Ay. Y lo voy a mutallar, tío, qué pesao, loco. Silenciar. Ah, toma por culo. ¿Lo has silenciado? Lo has silenciado, qué pesao, tío. Lo voy a archivar, loco. ¿Cómo se ha archivado? ¿Aplazar? ¿Qué coño es esto? Ni puta idea. Para siempre, toma por culo. Y le dice, Fator, estoy llorando y lo has hecho incumplido. Mira cómo se ríe. Qué cabrón. No, de tu y techo, tío, es que es muy… No estoy muy de acuerdo con cómo piensa. Y ya está. A ver, tú, Deskain. Tú, Deskain. Sigo pensándolo. No tienes ni puta idea, ni co-stream. Qué mierda es esta, tío. ¿Cómo, cómo, cómo? No ha dicho eso, ¿no? Ah, que encima la has copiado el chistaca negro. Copyright. ¿Pero qué ha puesto? No, pero esta vino mala. Atran por culo, tío. Hostia, pero esta mierda que es… Oye, este año la LEC es sumamente mencial. Oye, Skain, Skain, Skain. Menudo ratio, que tiene casi 3.000 likes en un minuto esto. Tío, ¿sabes a qué me recuerda la LEC, tío? ¿A qué? Al primer split de la Gingsling. Sí, tiene un toñito ahí… Sí, 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 un poquito. Un poquito. Gente, ya que estáis, compartan el tweet del partido, por favor. Sigan a las cuentas de Coy en Twitter, ya que estamos aquí sin hacer nada, coño. Por favor, compartan, gente. Aprovechando esta pausa. Que estamos liando. Hostia, Skain, Skain. Estos son los tweets que luego te arrepientes. Qué vale, no me arrepentiré nunca. Literalmente, no me arrepentiré nunca. Oye, chavales, esto es un sabotaje. Lo están poniendo en el chat, eh. ¿El qué? ¿Qué pasa, tío? Oye, en serio. Virgwin, calma, eh. Virgwin, calma. Va, va, va. Virgwin, vosotros no os preocupéis. Estáis muy acostumbrados a las pausas de partido. Exacto. Venimos del LVP, del barro. La han pozada. Evento presencial, chicos. La LVP, ha habido pausas. Bueno, iba a decir, más que la LEC. Bueno, viendo el panorama… No te creas. Joder, ayer gafada monumental, ¿no? En plan, joder, que va bien todo, ni una pausa. También te digo que lo de ayer fue muy atípico, eh. Sí. Primer día. No tuvo ningún puto sentido. Es rarete, sí. Pero bueno, todo está siendo por el mismo… Ah, no, no, espérate. ¿Casta? ¿Ahora? No. Ah, que no tenía encendido el casco, ha dicho. Lo ha dicho, eh. No, no, espérate. Ay, Dios santo de mi vida, tío. Que el Chocas traiga su PC. Chavales, no os preocupéis. Que el Chocas traiga su PC. Tengo el mejor ordenador del mundo. Esto va a 8000 kilobytes. Me follo tu madre. Callado. Absolutamente brutal. Ay. Ay, Dios mío. ¿Alguien me puede explicar por qué el Chocas le acaba de decir a Nisqy… Ah, no, es un hijo mellado. Necesitamos que esto empiece, que nos estamos ya volviendo locos. Bueno, pues están entrevistando a un fan de G2. Ah, vale, por la cara. Pues, chavales, están entrevistando a un fan de G2. Hostia, tíos. Eh… Que traiga el PC, el Chocas, eh. Hostia, me parece loco lo que está pasando, tíos. Bueno. Tíos, me parece loco, eh. Sí. O sea, ¿qué está pasando? Están entrevistando a gente en la garada. Sporg, a ver. Ya, ya, pero que la pausa es larga, eh. Sí. Joder, no me jodas, tío. Pero es raro que no… Encima, el chat empezará. Gol de Robert Lewandowski. Sí, 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 el polaco. Sí, 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 Roberto. Sí, 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 Lewandowski. Ha marcado Robert. Ha marcado a Marça. Ay, 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 ay ay. I'm sorry, I'm just talking with you. I apologize. I'm not having anything. No, I'm not. How are you doing? I understand the camera. Do you have experience? What can you find again? I'm Portuguese caster, so yeah. Me and my buddy… Caster portugués, se están entrevistando. ¿Portugués o polaco? No lo he escuchado bien. ¿Portugués o polaco? Bueno, pues atención, porque va a entrar alguien ahí con el caster portugués. A ver… Ha entrado ahí un tío. Yes. Que quieren co-streamear la LEC. Que quieren co-streamear la LEC. Lo han pedido. Han pedido co-streamear la LEC. Los caster portugueses. Creo que son portugueses o polacos. Vemos que ya no hay técnico… Sí, sí, sigue estando el técnico. El técnico está de rodillas. En el PC de Isma… Bueno, debe ser una pausa tremenda, ¿eh? Porque está el técnico ahora mismo, mirando dentro del ordenador. Acaba de agachar la cabeza. La ha metido debajo de la mesa. Y parece que ahora está ya mirando los cables por detrás. Esto me recuerda cuando Nate Gentile viene a ponerme cosas al ordenador. Isma se hace a un lado. Le ha dejado hueco. Y ahora sale el técnico. Sale el técnico de la mesa. Le toca el hombro. Y le dice… Acaba de avisar al técnico que tiene al lado. Y el técnico que tiene al lado va a mover el ratón. Así que damos por hecho que algo está mirando con el ratón, pero no lo ve nada claro. Ha tocado el ratón. Tres segundos y vuelve a mirar abajo. Nada, nada. Está hundido. Es un técnico en prácticas y dice… Mi primera chamba. ¿Dónde me he metido? Parece que está hablando con el Intercom. Está hablando con el Intercom ahora. Con el busca, con el buscador. Ah, que va a ir al stage al final. ¿Qué pasa? Claro, es que el stage… Están ahí detrás. Están ahí detrás. Van a venir. Bueno, los dos técnicos no se entienden. No, no, van a analizar al final, ellos dos. Van a analizar. Decían que era su sueño. Bueno, un técnico se va. Atención, el técnico de la coleta. Una coleta más profunda y con más pelo que la del Chocas. No por faltar al respeto al Chocas ni porque no tenga pelo, sino para situarnos y que la gente entienda la descripción. Es como una coleta, pero más abundante. Una coleta canosa. Un señor aproximadamente de unos 45, 47 años. Entiendo que debe ser alemán, pero no debería por qué ser alemán. Lo digo por una cuestión de proximidad al estar aquí en Berlín, pero podría ser perfectamente inglés o incluso de otro país. El técnico se ha ido. Ahora hay una chica que está detrás. Parece que viendo si todo va bien. Niski se ha colocado las gafas y los cascos. Ojo que la partida puede empezar. Tiene buena pinta, ¿eh? Pues parece que la partida puede empezar. Se han ido todos. Sí. Está la colegiada. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Sí, 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 sí. Va, 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 va. Vale, vale, vale. Parece que sí, ¿no? Sí. Bueno, no lo tenemos claro tampoco. Simplemente la gente ha aplaudido. Pero los técnicos se han ido. Qué tensión, loco. Cosa que puede ser buena o mala, claro. Los técnicos se han ido. Están, están, si no están jugando, están a punto de hacerlo. Por cómo mueven el ratón y demás. Sí, pero Nisqy mira a su derecha, no está mirando a la pantalla. Pero eso lo hace siempre. Va, va, necesito que empiece esto. Me estoy nervioso, no es calla. No. Yo pensaba que habían empezado, tío. No, las caras no son de inicio. Sí, 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 sí. Todo resuelto comienza pronto, ¿eh? Vale, venga, va. Nos acaban de dar la info. Sí, sí, sí. Qué poco me ha gustado esta pausa, tío. Es que sé que es lo mismo para los dos equipos, pero no me ha gustado nada, tío. Ya. Ha sido media hora de pausa. Opiniones de Twitter. Tenemos, por ejemplo, opiniones positivas. Marauder, el draft está cerca de un 90-10 para Mad Lions Koi. Bueno, ya, pues… No, 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 no. Oye, comentarios positivos. Castañitas, 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 castañitas. ¿Comentarios positivos, hombre? Castañitas y castañitas. Va, 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 va. Aquí empieza. Vale, vale, vale. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¿Por qué no lo vemos? ¿Eh? ¿Eh? Calma, 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 calma. Si se ponga aquí… Vale, los minions han salido. Los minions han salido. Estamos viendo las cámaras, tío. Pero está todo el mundo igual, calma. Ah, no, ahí no. Claro, claro, claro. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! En el clean fit tienen que cambiarlo. ¡Eh, eh, 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 eh! Clean fit, clean fit, clean fit. ¡Eh, eh, 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 eh! Nada raro nivel 1, ¿eh? De momento, nada raro. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vale, déjalo así, por lo menos! Venga, métete dentro. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No me jodas! Clean fit. Ahí está. Bien, bien. Bloquete. Hostia, lo que hemos sufrido para entrar aquí, eh, tío. Bueno, ya estamos, ya estamos. Va, va, va. Venga, Cuenti, da un poquito de… ¿Qué tenemos por aquí? Que el draft es muy bueno, Ibai, sí, sí, sí. Nos acaban de robar el lado rojo, eh. ¿Cómo que el lado rojo? No, los picuchillos. Los picuchillos, sí. Y han visto al Yoya. Bueno, tienen completamente trackeado al Yoya, eh. No sé si el Yoya sabe algo… Sí, pero nosotros vamos a ver a Isma. Sí, vamos a ver a Isma, vale. Pues por lo menos tenemos info. Vale, sabemos dónde está Isma. Ok. Vale, cuidado. Y lo vemos, lo vemos. Sabemos dónde está Isma. Sabemos dónde está Isma, chicos. Eso es lo más importante, va. Eso es lo más importante. Isma que ha robado los picuchillos. También los golems. Cuidado, ese level 2. Cuidado, ese level 2. Cuidado, ese level 2… Me ha gastado gel. Curar. Curar de Álvaro. Cuidado, ese level 2. Curar de Álvaro. Sí, porque te mete la Q ahí, la Renate y está fuera. Sí, yo creo que Álvaro… Parece que se ha precipitado, pero os diría que no, eh. Os diría que ha estado bien hecho, la verdad. Tienes que tener cuidado. Si te hace flash Q… Ya, ya, ya. Es lo que hay. Bueno… Tenemos una setup de escalado totalmente, ¿no? Bueno, no, tampoco. Sí, en esta partida sí, porque las amenazas que tienen sobre Lucian… A ver, buen traede. Muy buen traede. Muy buen traede. Es una barbaridad. El traedeo es una barbaridad. Muy buen traedeo. ¿No olvidemos que tienen curar todavía? Que muy bien la Q. Qué buena Q, supa. Qué bien la Q. Qué buena Q, supa. Ay, pero bien… Lo vemos, lo vemos. No tenemos dash. Qué bien. Vale, bien. Lo vemos, lo vemos. Tenemos info. Tenemos info, va. Tenemos info, va. Es dive. Cuidado. ¿Dive, en serio? No me jodas. Tienen W de Renata. No me jodas, es dive esto, eh. Pero tenemos Q del milio, ¿verdad? No hay mucha wave, ¿no? ¿Ponemos ir hacia adelante? A ver… Tenemos el tres, tenemos el tres, tenemos el tres. ¡Salimos bien! ¡Salimos bien! ¡Salimos bien! ¡Sí, sí, sí, sí! No, supa, supa. Supa el tres, supa el tres, supa el tres. Ahí está. No me jodas, ¿qué es esto? Vale. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Y el yo ya se lleva todo el topside, eh. ¡Bien! Javi se lleva todo el topside. Sí, le ha castigado mucho. Vale, vale, vale. Si llegamos a matar es histórico, eh. Lo está repitiendo Isma. Vuelve Isma, vuelve Isma. Es de las pocas condiciones de victoria que tienen, eh. No lo sabemos. No, aquí no lo vamos a morir, no lo sabemos. Aquí no lo vamos a morir, no lo sabemos. A ver… ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Lo mata! ¡Vale, vale, vale! ¡No es asistencia! ¡Vale, vale, vale! No es asistencia, vale, vale. ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Supa tenía flash! ¡Supa tenía el flash, pero… ¡Oh! ¡Oh! Se salía del rango. Kill para Lucian. Kill para Lucian, va. ¡Oh! Carista 2-0, me cago en la puta. A ver que no pierda mucho ahora. ¡Oh! ¡Vamos, va! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! ¡Oh, la puta madre que me parió! Ha vuelto Isma otra vez, eh. Tenía flash, ¿supa? Podría haber hecho algo. A ver… Vamos a verlo. Yo creo que sí, ¿no? A ver… A ver, tenía que rematar a Isma. Se quedaba un auto. Aquí le tenía que meter el auto 100%. A ver… Y aquí, flashear para afuera. Podría haber flasheado. Es que… Pero la cosa es que cuando tiras… Si tiras el segundo auto y clica la E, aunque se salga del rango, se bloquea, ¿sabes? ¡Oh! ¡Qué putada! Aunque se salga del rango, iba a morir. Así que era bastante risky. ¡Qué putada! Niski se descojona, eh. Vamos, 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 vamos. Realización como está, eh. Caliente con Niski, eh. Como la han ahí enfocado. Qué lástima, tíos. Qué lástima. Hemos estado muy cerca de salir en la bonding con dos o tres kills, eh. Tanto en el primer dive como en el segundo. A ver, lo bueno es que ellos ahora no tienen sumones y el Yoya va muy por delante de Isma, en principio, con la parte de arriba. Bueno, el Yoya ha tenido un inicio, claro. Sí, sí. Ha tenido un inicio muy cómodo. Tienen que tener cuidado a Mirku en arriba, por cierto. Tiene el teleport disponible. Pero su condición de victoria sabíamos que era Kalista y de momento Kalista va 2-0. Es que hay sensaciones. Sensaciones de momento. Están forzando mucho en la bonding porque es su única… Yo diría que es su única condición de victoria. Ya, literalmente. Es de las pocas que tienen, así que de momento forzando abajo. ¿Y en medio cómo es el matchup de Akali contra Karagas? De momento, Niski va muy, muy bien. Yo creo que lo neutraliza y ya está. Y luego al 6 tienes muchas opciones. Es que la cosa es que esta línea no va a importar, porque Akali tendría que ser muy difícil de jugar contra nuestra compo. Ya. Qué putada lo de la bonding, tíos. Qué cerca hemos estado de que todo salga bien. Sí, ha sido bastante close. No tienen absolutamente nada. Tienen visión y… Tienen visión y… Esta en la red está cerca. Sí. 600 dólares arriba la bonding de SK. Cuidado con X aquí, que se quiere venir arriba. El Joya, que está en la parte inferior… A ver. Uy, cuidado con X aquí. Quieren congelar la línea, ¿no? Exacto. ¿Tiene buffo? Puede ser. Creo que sí, ¿no? El de Rael, ¿no? No, no, no. No, es la marca del… Es la marca del este, sí. Vale. Quieren pushar la oleada. ¿Quieren ir Dragon, supongo? Me imagino que sí. Me imagino que sí. Rael está al nivel 5, realmente, eh. Ojo, eh. Rael está al 5, eh. Mucho cuidado con Niski ahora. Ojo. Cuidado con Niski ahora. Le saca la placa. Ulti por ulti. Lo puede matar incluso… Ah, bien, bien. Ulti por ulti. Está bien. Ulti por ulti en medio. Ulti por ulti en medio. Esto va a ser dragón para SK. Pingamos los kevins, eh. Pingamos los kevins, eh. Pingamos los kevins, sí, sí. Vamos a pingar las larvas directamente. Y el Joya, que se ve directamente hacia las larvas. Bueno, no ha pasado nada en medio. Ninguno ha flasheado, realmente. Mirwin ha pasado lo peor de la partida para Poppy, eh. Quiero decir, evidentemente… Primero es nivel, ¿no? Sí, claro. Ya puede tradearle con el tema de la pasiva. Con el escudo puede intercambiar en plano corto. Ya. Y ahora yo creo que esto, sí, lo podemos pelear. Es verdad que no tenemos ulti en Gragas. Tampoco tienen ellos el de Akali. Y el Joya está al cinco, eh, ahora mismo. Nos van a ver. Nos van a ver, eh. Nos van a ver. Y viene la botlane desde base. Y viene la botlane desde base. Pues cuidado, eh. Viene la botlane desde base. Viene la nuestra también. Llega tarde su botlane, ¿no? Sí. Hay muchas veces que en este caso… ¿Esto diría que es para el Joya? Puede ser. No los tres, ¿no? No creo que sean los tres. Uno cien por cien. Vamos a ver. Hay muchas junglas que lo que hacen aquí es que haces dos y te vas. Por tempo. Muy bien el Joya, dejando tocados. Recordad que el escudo que se ponen es con la vida que les queda a los minions. Ahí está el segundo. El tercero yo creo que no puede, ¿no? El tercero no, ¿no? Sigue siendo… Espérate, espérate que se quiere llevar los tres. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Cuidado ahora con el Joya que se puede morir. Llega el Dominus también por parte de Renekton. En problemas. Va a tener que flashear el Joya probablemente. Llega el Kurar también. Flashear el Joya. Le va a seguir irrelevante debajo de la torre. Lo van a matar. ¿Poppy? ¡Mirwin! 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 Uno contra uno. Cuidado con Supa que se puede morir. No pasa nada. Mirwin sacando el uno por uno. Y los tres gavings para el Joya, Quentin. Muy bien. Muy bien el movimiento de nuestro equipo. Ahora hay que aguantar el poder pelear el primer dragón. Si es que hubiera un dragón o el primer objetivo del heraldo. Estamos bien en la partida. Volvemos ahora mismo en boldlane. No hemos agarrado mucho. Es verdad que Cali estaba por delante. Buen tradeo de Freskowi. Cuidado con Nisqy, que le puede buscar. Cuidado con Freskowi, que lo quiere buscar. Pero tiene la ultimate disponible. Freskowi todavía… ¡Hostia! La que le va a caer. Cuidado con Nisqy, porque le saca la chapita. Nisqy se queda sin ultimate en medio. No tiene ni ulti. Tampoco… Tampoco va a poder hacer nada en los siguientes minutos. Y recordemos que juega mucho alrededor de la definitiva. Vamos a ver la repetición de los Kevins. Se han llegado los tres, el Yoya. Claro, aquí juegan con el ulti irrelevant. Sí. El Yoya lo hace perfecto. Mirad el tiempo que gana para buscar el flash a través de la torre. Pero el flash es irrelevant. Aquí el Yoya, si llega a ser nivel 6, lo que hubiese liado es tremenda. Muy bien, Mirwin. Muy bien, Mirwin le pone la W. Le ha cortado el gas, eh. Le ha cortado todo. Le ha cortado todo. Cuidado. Cuidado en medio. Freskowi tiene todo disponible. Isma es level 6. Isma es level 6. Cuidado, Freskowi, que te quieren buscar ahora. No hay oleada, pero le van a buscar a Freskowi. Alguien le avisa a Freskowi. Son cuatro, eh. Ojo con el Yoya, se la va a encontrar. Ojo con el Yoya, que se la va a encontrar. Isma va a tener que irse de aquí. Isma va a tener que irse de la zona. Isma salta y se va. Eran cuatro en el carril central. Mirwin, espero que haya avisado a Renekton que va a perder. Va a perder a Renekton por este movimiento. Y aquí Mirwin le castiga mucho. Muy bien, Mirwin. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Muy bien, bien, bien. Va, 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 va. Muy bien, muy bien. Vale, vale, vale. Si la Poppy sale bien de línea y se pone bien en mid-game, es un campeón muy útil para nosotros. Lo único malo de la partida ha sido la vuelta de Isma después del gankeo, tío. Pero todo eso ha pasado porque no hemos leído el primer passing. Ya. Javi ha perdido los campamentos de abajo sin nosotros saberlo. Es lo único que ha pasado malo en esta partida. Si pudiésemos matar en bot sería tremendo. Ese shutdown que nos da la vida ahora mismo. Es que es un catch. Ha puesto muy por delante. No solo es el parmeo y la kill, sino las flaquitas. Pero bueno, era lo suyo. Han jugado a eso. Kalista-Renata ya sabemos lo que es. Es así. Es así. 200 dobro en medio para Niskiy. En top completamente igualado el match-up. En la jungla también completamente igualado. 100 dobro arriba que va Isma. El Joya que ya era nivel 6 y Freskowi que acaba de volver con el teleport. También tiene el teleport disponible Niskiy. Freskowi de momento jugando con calma. Nivel 9 para el midlane el polaco. Y ahora mismo no hay ningún objetivo en la partida. Quedan unos minutos para que vuelvan a aparecer los Kevins. Recordamos que en el momento en que mueran son 4 minutos. Y en aquel entonces ya tenemos ulti del Joya, por ejemplo. Tenemos también posición del Gragas. Hay que ver el tema del bolding, si podemos moverles. De hecho, ahora creo que pueden pushear y resetear en caso de necesario. No sé si queremos pelear contra Kalista-Renata en las situaciones. No, suponiendo que tenemos ventajas. Niskiy busca el uno contra uno. Niskiy lo busca, va encima de Freskowi. Niskiy que quiere volver. ¡Qué bueno! El panzazo es bueno. Niskiy se va a quedar también muy tocado. Muy bien. Se la está jugando muchísimo el midlane el belga. Muy bien. Se la está jugando muchísimo el Tonel, a punto de meterle en un lío. Se queda sin ulti Freskowi. Se queda sin ulti Niskiy. Cambio de líneas hemos hecho, ¿eh? Sí, sí. Buscamos los seis Kevins, ¿no? Sí, sí. Sí que es cierto que entonces se acaba a jugar a Alma. 100%. Además, tienen Kalista, así que… Pues que salga Tecnoquímica, ¿no? Pues que salga Tecnoquímica a poder ser. Sí. Pero muy probable que ellos jueguen a Alma en puntos a Kevins. Y si podemos presionar el mapa, les vamos a hacer un autoscale de locos, ¿eh? Pero va a estar ahí en la partida. Sí. Cuidado, porque van a rotar a medio. No tenemos información de esta rotación. No tenemos información. Ahí están las larvas. Y queremos los seis Kevins. Sí. Queremos los seis Kevins. Se los quiere llevar el Yoya. Todas las larvas ya disponibles. En breve… Cuidado, porque no hay flash de Mirwin. Ni de Yoya. No, no, no. Lo han gastado en la jugada de antes. Mira, esta forma de llevárselos Kevins para que se reinicien… Ah, bueno, se los van haciendo ellos. ¿Los podemos arrastrar hasta arriba? ¿Te los puedes hacer aquí? Esto no lo sabía. Es la primera vez que lo veo. ¿En serio? Hostia. Pues tenemos cuatro Kevins. Y le sale el escudo y pierden tiempo. Pues tenemos cuatro Kevins. ¿Nos podemos llevar el quinto? No, el quinto ya no. Se resetea. ¿Qué es esto? El rango que tienen. Esta es la primera vez que lo veo. Queda el streaming, dicen. F5, F5. No sé qué está pasando. Matu, por ahí. F5… Hemos perdido Freys. Un minitirón. No, pero abajo Mirwin se lleva placas, eh. Y no… No sé qué está pasando ahí. F5 en el chat. En términos de oro ha sido muy rentable para nosotros la jugada. Es cuatro Kevins a dos, ¿no? Estamos a menos de mil de oro. Sí, sí, sí. Cuatro Kevins a dos estamos. Sí, sí. Ahí estamos. Y Frescowi tiene ventaja de nivel sobre Miski. Totalmente… Ay. No, no. Nada, no. Nada, nada, nada. Aquí Mirwin se tiene que ir. De hecho, lo va a reventar. Mirwin no quiere buscar el uno contra uno. De hecho, es más, está a dos por la zona. Mirwin, cuidado, que no tiene flash todavía. Mirwin, que no tiene flash. Va a tener que usar el escudo. Cuidado, van a flashear. ¿Qué es esto? Ojo, van a buscar a Mirwin. Lo van a matar, eh. ¿Lo van a matar? No, no, no. Se ha calentado. No tiene summoners. Acaba de gastar Flash Ignite. Flash Ignite y Poppy tiene TP. ¿Podemos pelear? ¿Podemos pelear? No, no. Kalista tiene ulti, no podemos ir a por Renata. Tenemos TP de Poppy, eh. Puede volver. A ver, Dragas. Tenemos TP de Poppy, TP de Mirwin. Renata se ha calentado. ¿Quién se lleva esto? Teleport de Mirwin. Vamos a buscarla. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Va a revivir! ¡Muerto, muerto, muerto! Llega a Miski. Llega a Renekton. Llega a Miski. ¡Popi! 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 ¡Popi, Mirwin! ¿Le matamos? No, no podemos. Hay que huir, hay que huir. Dos por dos. Dos por dos. ¡Dragón, eh! ¡Dragón, dragón, dragón! ¡Tres! ¿Llevamos una kilo o dos? No, es que… No, dos por dos. La pasiva, Renata. Pero el dragón lo hemos robado, eh. Dos por dos. ¡Y dragón nuestro! ¡Va! 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 ¿Qué está pasando, tío? A ver… ¿Va bien el streaming o va mal? A ver, a ver. 220.000 personas… Se ha bogeado. Se ha bogeado. Es que ha revivido a Renata. Sí. Ha revivido a Renata. Estamos bien. Placas en bot, por cierto. ¡Dragón nuestro! ¡Va, va, va! Vale, 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 vale. Guay, Milwin, qué bueno. Aquí dos moría, pero no teníamos daño, eh. Supa doble kill ahora tiene que tener un reset potente. Supa doble kill. ¿Y en bot nos hemos llevado placas o en haya minuto 14? No, no, se los ha llevado. Estamos a 500 de euros, chavales. Alma tecnoquímica, me cago la puta. Alma tecnoquímica. Salimos bien, ¿no? Uno en dragones, cuatro kemins a dos. Está bien. No, y realmente con nuestra compo me gusta stackear tecnoquímicos. Con Milio y Gragas, muy bien. Venga, dos por dos. Supa remontado muchísimo. Supa 400 de euros. Nos acaba un K. 400 ya no es nada. Sí, sí, sí. En el momento que se estabilice, si nos ponemos por delante, nuestra compo es mucho mejor. Mientras no nos esnoboleen… A ver, va. Vamos, va, va, va. Hay que parar a esa Kali, como está haciendo Mirwin. Mirwin llega bien a los dos objetos, es got. Ya, tal cual. O sea, ahora son los cinco minutos diez que SK tiene que pelear el game. Pero en esta pelea… SK necesita ganar ahora el partido, eh. Sí. Ahora es cuando hay string que jugarlo. Necesitas ganarlo ahora. En esta pelea, lo hemos visto, Mirwin ha sido determinante. O sea… Sí. Mirwin puede ser MVP este partido. Sí, 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 sí. Llevar en este tipo de objetivos, una R… ¿Este Heraldo no creo que te interese pelearlo? Cuidado, ahora vamos a por dos. Dos que no tiene Summoners. Irrelevant también. El Heraldo lo podemos pelear ahora. ¿Y el Supa? Supa que tiene el dash disponible. Podemos pelearlo. Mirwin que no tiene ulti. Va a ser un smine 50-50. No sé si esto lo puede ser buena idea. Cuidado con Renekton. No sé si esto es buena idea. Cuidado con Renekton. Se lo va a quedar rel. Vamos a por Renekton. Cuidado con Supa que se ha calentado. Milio que le va a proteger a Supa. Bien. Supa se ha calentado. Llega el sacrificio también. Pero esta teamfade diría que es muy mala. Está muy mala. Esta teamfade diría que es muy mala. Hay que correr y hay que irse. Vale. Hay que correr y hay que irse. Cuidado con Álvaro que se puede morir. Mirwin, por favor, protégelo. No entiendo esa pelea en el heraldo de Sky. Lo veíamos claro. Pero Supa se calentó yendo a por Renekton. Lo hemos intentado robar contra una Kalista. Si no estuviese Kalista, era muy 50-50. Pero estando Kalista es muy difícil eso de robar. Y no tenemos necesidad de robarlo, Sky. Me cago en la madre que me trajo al mundo. Sí. A ver, este das de Supa. Este das de Supa… No, este das… Entiendo que lo hace porque confía en Milio, evidentemente. Igualmente… Pero es que no tenemos tanto daño. No tenemos tanto daño, tío. Y es que no está Frescowin ni siquiera. Y Frescowin no estaba, claro. Me cago en la puta. Va, va, va. Y se ha llevado… Va, va, va. Va, va. Qué calentada de Supa, eh. Sí. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Es nuestro estilo también. Es nuestro estilo. La gente apoyando a Supa ahora aquí en el… En el stage de Berlín. Y sobre todo Sky, es lo que tú decías. ¿Te hace falta pelear ese heraldo justo en el momento en el que está la setup de SK? Ya. No, no creo. 5 para 5, tal vez, si Frescowin estaba antes. Tal vez, pero complicado. Ya. Frescowin que quiere defender la torreta. Y parece que lo va a conseguir. Pero Frescowin no estaba en la pelea, el midlaner polaco. La calentada ha sido brutal. Y ahora SK, que se pone en ventaja, 1.500 de oro. Ya lo habíamos dicho. Y iba a ser un rival duro. O iba a ser un rival muy jodido SK. Y, aparte, hemos cometido algún error de calentada. Pero es lo que hay. Este equipo juega de esta manera. Agresivo. Este equipo juega con todo. Frescowin quiere defender la torreta, pero diría que no va a poder. Diría que no va a poder defenderlo. Primera torre para Irrelevant. Iba a decir que va fuerte. Bueno, va empatado ahora mismo con Mirwin. Evidentemente se pondrá por delante. Pero SK se va a poner por delante en este early game. Hay que seguir aguantando esta partida. Ese heraldo, Quentin. Qué jodido ha sido. Sí. Lo muy bueno para nosotros es que seguimos ahí, pero lógicamente no había necesidad de pelear. Esta torre va a ser difícil cubrirla. Buena, buena. Entra de Shupa. Cuidado, no nos calentemos. Viene Nisqy también. Cuidado, que se va a montar encima del heraldo. El heraldo se quiere llevar la torreta. ¿Puedo pelear? No sé si podemos pelear incluso. Vamos a salvar la torre de medio. Bien, bien, bien. El heraldo, que ha caído, muerto a Mirwin. Sigue en el carrer superior y tiene todo disponible, porque le va a venir el destello dentro de poco. Nisqy, de momento, 2-1. Muy motivado el midlaner belga en el día de hoy, que se acaba de llevar una kill de gratis. Creo que no se esperaba la kill que ha recibido de Shupa. Ha dicho muchas gracias. Ya. Encima con shutdown incluido, eh, Quentin. Y ese es el problema. Va por Mirwin. Si hubiera sido un kill aislado, por bueno… Va por Mirwin ahora. Le quiere buscar en el uno contra uno. Mirwin ante Nisqy. Quiere pivotar. Cuidado con Nisqy, que tiene muchísimo daño. Nisqy, que lo ve claro. Quiere hacer el uno contra uno, pero es difícil ante Poppy. Poppy, que está poco a poco Mirwin aquí, buildeando resistencia mágica. Con ese hábito del espectro, nos quedamos a 2.400 de oro. Minuto 18 con un alma que no debería ser determinante. Y además es que es 1-1 en dragones, Kencro. Sí, así es. Bueno, vamos a ver qué tal. Da un poquito de raya por cómo ha sido todo, que ha sido más que por una calentada. El heraldo ha sobrado. No ha sido una team fight que digas… Ha sido como… Había dos personas que estaban desposicionadas. Mirwin tampoco estaba. Pero bueno, esto solo tenemos que dejar, obviamente. Lo bueno es eso, que obviamente los dragones pierden importancia. Alma tecnoquímica y encima vamos 1-1. Pues no hay mucho más que decir. Van todos a Pornisky. Van todos a Pornisky ahora… Hostia, el Joya. Madre mía, qué ganas le tiene el Joya. Hostia, qué ganas. ¡Corto! ¡A pasear! ¡A pasear! ¡Vale! ¡A pasear! ¡A pasear! ¡Hostia, a pasear! ¿Barril? Barrilazo para defender. Freskowi. No, ni ahora sí. Torre de medio por torre de top. Torre de medio por torre de top esta jugada. Se va a quedar en otra de 1-1. ¿Vale? ¡Shutdown para Joya! Flash de todo tenía, eh. Sí, sí, sí. Samor Tonisky ha dado el shutdown, eh. Qué ganas le tenía el Joya. Va, 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 va. Vamos. Cuidado, Freskowi. Defiende como puedas. Ay, que buscamos… Vale, eso estamos… ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos torres! ¡Dos torres! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Mucho oro! Esto es muy bueno. Cuidado con los tepes. Cuidado con los tepes. Tenemos tep de Freskowi. Tenemos tep de Freskowi. Viene colapso. Hay tep de Freskowi. ¿Y de Mirwin, eh? Hay tep de Mirwin también. Podemos pelear esto. El Joya se quiere calentar. El Joya se puede morir ahora. Cuidado con esto. Hay teleport a la espalda. Cuidado con esto. ¡Miski te ha tenido mucho daño! ¡Miski se puede morir! ¡Está muy tocado! Aparece Freskowi. ¡Ay, qué pena! ¡Está muerto! No. Tiene el cromento disponible. Tiene el brazalete de la buscadora. Se va a quedar en un golpe. Va a sobrevivir. ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Uno de vida, tío! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Flash Renata también! ¡Flash de Renata con todo! ¡Uno de vida! ¡Se queda un golpe! ¡Uno de vida, no me lo creo! ¡Uno de vida, no me lo creo! ¡Uno de vida, no me lo puedo llegar a creer! ¡Hostia! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡Se ha muerto! ¡Mirwin! ¡Vale! ¡Uno de vida, tío! ¡Oh! Diez segundos se lo van a hacer, ¿no? Se lo van a hacer. Sí. No sé, ¿eh? Tienes muy poca vida. No me toques los cojones. No me toques los cojones, tío. Tío, hemos visto el TP muy tarde. De hecho, no lo hemos visto. Sí. No me toques los cojones. No me toques los cojones. No llegamos para nada, ¿no? ¡Vamos, vamos, tío! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va! No puede ir Javi. No, 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 no. No puede, en absoluto. Es una contra cuatro. No puede, en absoluto. ¡Vamos, esa echada, por favor! Vale, vale, vale. Usted, en verdad, ha caído lento, ¿eh? Por eso te digo. Me ha caído lento, ¿eh? En verdad, ha caído lento. ¡Qué lástima, me cae la puta! Vale, vale. ¡Ah! Qué pena, tío. Mirad la W de Mirwin, tío. Qué pena. Ha sido super close. A ver. Tío, eso cambiaba todo, yo creo. Con Niski, dices, ¿no? Sí, con Niski, exacto. La primera W, tío. Es que esto no pintaba tan mal para nosotros. La cosa es que hemos visto el TV muy tarde, ¿ves? Ya. Frescowoy llega muy tarde aquí. Frescowoy llega muy tarde. Y justo también llega… Y tenía Zonya. Mira la W. Wait. ¿Por qué ha saltao? ¿Por qué ha saltao? Hostia, árbit, eh. Eh, 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 eh. Hostia. ¿Por qué ha saltao? Acá le ha saltao en la W de Popit, tío. ¿Qué cojones es esto? Eh, 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 eh. ¿Por qué ha saltao? ¿Por qué ha saltao? ¿Por qué ha saltao? Raro, eh. ¿Has visto que estaba dentro de la W? Hostia, rarete. Eso lo cambia todo, eh. Me cago a la puta. Sí, porque no ejecura yo ya. Estoy de acuerdo con Sky. Claro, claro. Hemos visto los teleports muy tarde. Es que no los hemos visto directamente. Hemos visto ya a los campeones. Oh… Hostia, esa W rarita, eh. ¡Ah! Vamos, va. Madre… Vamos, va, vamos, va. Seguimos peleando la partida, eh. Hay que remarla, eh, como sea. Oh… Qué putada, tío. A ver. Eso es un bar de manuales, Sky. Hostia. A ver, debe tener una explicación lógica. No sé. A ver, güey. Tal vez no estaba dentro, no sé. O sea, que les haga justo el Nashor es muy jodido, eh. Ya. Nos matan en el 19-30 y no se hacen el Nashor. Me cago en la puta madre que me parió, tío. Vamos a intentar aguantar lo máximo, a ver qué tal. A ver, también tiene una combo que se tienen que tirar con la real. Vamos a ver si pueden equivocarse o hacer algo mal, ¿sabes? Ay, qué putada, eh. Buah, el timing de las muertes es horrible, tíos. 19-50, eh. Me cago en la madre que me parió. Sobre todo Sky en que no haya muerto nadie más. Ahí se mueren dos y creo que no se hacen el Nashor, ¿no? Exacto. O se pone Nisqy rápido, luego el dive no está tan claro. Qué putada, tío. ¿Cuánto queda de Nashor? Todavía un montón. A ver si podemos parar el push ahora y estabilizar un poco el game. Estaría muy bien. Esto está muy jodido ahora. Encima, Isma puede entrar de gratis, tío. Qué putada, tío. Qué putada. Venga, va. Seguimos, eh. Seguimos. Todo el equipo por detrás, evidentemente menos el Yoya. Milwin, cuidado en problemas. Ahora todo lo que puedan ser cazadas… Cuidado con unas cazadas, que puede ser hasta GG ahora mismo, eh. No, no, no. Cuidado con el Nashor, eh. Cuidado con el Nashor, que obviamente puede ser hasta GG. Cuidado. ¿Queremos pelear? ¿Queremos pelear? No, no. Esto no sé yo si es una buena pelea, ¿no? Milwin, ¿qué está buscando? Está en exa kick. Está en exa kick. Cuidado. No tiene nada de carry, eh. No tiene nada de carry. No, pero esta pelea… No, pero nosotros tampoco… Esto era… Uf. Es desesperada esta, eh. A ver, ¿no tiran torreta de tier 2 o sí? Sí. Sí, no, medio seguro. Ah, top dices. Y top también. Digo de top. Uf. A ver, si denegamos la play de top… A ver, Milwinedo muy agresivo. Me imagino que lo tenía medido, porque tenía el flash. ¡Buah! Hostia, el timing de las muertes me ha tocado mucho las pelotas, tío. Punto de alma para ellos, cuidado. Sí. Sí que es verdad que es tecnoquímico, eh. Repito, eh. Pero bueno, el elder lo de siempre, ¿no? Ya, ya. No sé si nos viene mal o bien que salga el elder. Cuenti, te lo digo, eh. De este tipo de partidas casi que quieres que sí. Ya. Bueno, pues a remar. Se acabó el Nashor, chicos. 2600. Me cago en la puta, tío. ¡Ah, va! Vamos, va. El caso es que en niveles… Ah, bueno, sí que… Necesitamos que Suba consiga niveles también. Necesitamos un throw de SEK. Sí. Necesitamos un throw de SEK por lo civil o por lo criminal. Una cosa. Por lo civil o por lo criminal. Sí. Algún error y retomar el tiempo de la partida. Sí. Necesitamos un error. Sí. Ahora mismo no ganamos una pelea en la vida. Necesitamos, Sky, un dive. Tenemos hasta Bounties ahora mismo, eh. Tenemos hasta Bounties ahora mismo. Vamos a ver… Vamos a ver este dragón. Estos Bounties con el dragón. Renekton que va directamente al dragón. Mirwin que lo quiere chequear. Ahí está el dragón, que se lo va a llevar SEK. Obviamente no lo queremos pelear. Y Gragas que va para arriba a splitpushar. Frescowic que va a 0-1-2 con Gragas. Buscando el tonel mágico que nos pueda dar una remontada. Y ahora mismo no hay objetivos en la grieta del invocador. 5000 de oro por detrás, minuto 24. 5000 de oro por detrás. Próximo cheque en dos minutos, cuando se haga el próximo Nashor. Y hay que estar para pelear ahí. En este punto, Sky, si no se hubiesen hecho Nashor, qué bien estaríamos. Joder, sería muy distinto. Ha sido criminal, eh. Ha sido criminal. Ha sido muy distinto. Va, eh. Seguimos, eh, tíos. Seguimos, eh, tíos. Va, hasta el final, eh. Aguantamos. Hasta el final, eh. Hasta donde se pueda, eh. Mirwin, nivel 14. Aguantando bien el nivel Mirwin. Sí, uno para uno. También está por detrás. Mirwin, en general, en la partida está muy bien ahora mismo. Sí, sí. Pero tenemos a los carries muy por detrás en los objetos. Cuidado, que no le pillen. Pues van todos a por Mirwin. A ver, puede hacer bastante tiempo. Tiene TP, tiene W, tiene ulti… Van todos a por Mirwin. Qué locura. Pero todos, eh. No, está bien, está bien. Está bien, está bien. De hecho, está estampando la oleada y no sé si te da la tele con Multi. Está bien, está bien. Vamos, a ver. La gente sigue ahí. Sí, sí, cae. Bien, Mirwin ahí. Vale. Esto es muy bien. Va, 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 va. Remamos, remamos. Va, 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 va. Un minuto, eh. Un minuto Nashor. ¿Qué hacemos, tío, en el Nashor? ¿Lo robamos y hacemos algo loco? Un minuto Nashor. Hay que… Lo ideal sería no pelear comiteando del todo y que se desgasten, pero claro. Contra Galista 50-50, desde luego no. Da mucho miedo Renekton también. Necesitamos el tercer objeto de Lucian y el segundo de Gragas, eh. Es que a Gragas no tienen ni sombrero. Vale, Lord Dominic. Tercero de Lucian. Muy, muy bien. Fresco no tiene sombrero, tío. Sí. A ver si puede sacarlo. Y el segundo de Xin Zhao también estaría muy bien. Oye, pues Supa ni tan mal, tú. Para ir tan por detrás, tío… Sí. Ni tan mal. En términos de oro por partida, está bien. O sea, tres objetos al minuto 25. Lo que pasa es que ellos van muy acelerados, obviamente. La Galista va hasta arriba. La Galista va hasta arriba. Exacto. Necesitamos un error de SK. Sí. Un error de la teamfight, un error de posicionamiento. Si ellos lo ejecutan bien, ahora mismo es muy difícil. Luego la Renata es el por culo que da con el ultimate. Y Renata por delante es buenísima, claro. Pero bueno, vamos a confiar, tíos. Tenemos spots para poder hacer cosas. Niski tiene el… Ya tiene el Zonias. Niski tiene Zonias, sí. Y arriba gana mucho tiempo con el brazalete. La W de… Sí, sí. De Renata hay que tener cuidado. Vamos a ver. Cuchilla para el Joya también, que es el único que va por delante, a pesar de ese marcador de 1-4. Sale Nasor. Nasor disponible. Nasor que podría ser… Pues definitivamente la partida para SK. Nos podríamos poner 1-1, pero hay que confiar hasta el final en este equipo. Vamos, por favor. Gracias a todos los que estáis en el directo apoyando. Cuidado, Álvaro. Soñando con esto. Cuidado, porque no tenemos visión ahora. Estamos viendo a Niski. Freskowi lo sabe. Freskowi que no tiene el Rabadon todavía. Freskowi que no lo tiene disponible. Y SK viene a la torre de medio. SK viene a la torre de medio. Vamos a hacer Nasor, eh. Esto me parece una locura. Mmm… Cae muy rápido, eh. Tal vez puede limpiar oleada. Si podemos limpiar oleada, está bien. No cae tan rápido. No cae rápido. Limpiamos oleada. No pueden acabar. Tienen que venir a pelear. Flipeada. TP de Akali. TP de Akali. Hay que irse, ¿no? TP de Freskowi o estamos jodidos, eh. TP de Freskowi o estamos jodidos, eh. Buf. Buf. Bueno, ha sido torre, eh. No ha sido nada más. Ha sido torre, sí, sí. Bueno, estaba bien el intento, eh. No, no tiene flanqueo ahí. No, no tiene flanqueo. Y Milwin está recibiendo muchísimo daño, eh. Bueno, bueno, está bien. Está bien, está bien. Va a entrar con todo Isma. Va a entrar Nisqy. También tiene mucho daño. Álvaro ha reventado. Nisqy que se queda muy, muy tocado. No puede utilizar la ultimate Milwin tampoco. Nisqy que puede volver a saltar. Esta teamfight es buenísima para SK. Esta teamfight es buenísima para SK. Lo ha matado Supa, pero no vale de escapada. Nisqy se ha muerto, pero no vale de escapada. Freskowi que además se muere. Y esto va a ser GG. Y esto va a ser GG. Esto va a ser GG para SK. Me cago en la madre que me parió, eh. Ese first pick al final de Xin Zhao por Kalista. ExaKic nos ha reventado con Kalista. Sí. Ahí es, tíos. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Sale Álvaro para defender el solo, pero obviamente no puede hacer nada. Va a salir también dentro de un rato el Yoya. Pero esto se va a acabar aquí. Teamfight muy fácil ahora para SK, que terminan con SK. Muy, muy rápido. Espera, espera. ¿Se defiende? No, no, no. No se defiende. Va a salir Supa en dos segundos, pero esto va a ser directamente el nexo. Sale Supa. Quieren matar a Yoya. De hecho, nos van a volver a matar a todo el mundo. Se defiende, eh. Vamos a aguantar. Cuidado con Mirwin. Mirwin quiere meter el pecho. No nos volvamos locos, porque si no van a acabar. Lo arrepienta ahora. Cuidado. Buen ultimate de Mirwin. Van a aguantar un poco más. Supa que sale de base. Y no hay teleport de Nisqy. No hay teleport de Nisqy. Freskowi. Ahora sí que se termina el sombrero. Vamos a aguantar un push más, pero la gente sigue animando. Qué locura, eh. La gente sigue animando. Qué guerreros, tío. Qué guerreros, tío. Hay que usar el teleport de Freskowi, eh. Bueno… Sí, a ver qué… Hay que ir, hay que ir. Los objetivos son complicados. Si no es GG, ¿no? Claro, pero… Si no has perdido Skyn, ¿no? Pablo diciendo que tampoco podemos ir de ninguna manera, ¿no? Es complicado, 8000. Nada, nada, nada. Tenemos TP arriba. TP arriba, pero nada, nada. Tal vez jugamos Drake y ya está, eh. Sí, Drake y ya está, ¿no? Sí, pero esto va a ser GG. Bueno, deberíamos haber perdido ya incluso, pero hemos aguantado en un push más. Sí se puede. La gente, sí se puede. ¿Te imaginas? Oye… No sé… Sería increíble. Hacemos el Drake. No tienen teleport, no pueden acabar. El Drake nos lo vamos a llevar. Nos llevamos el Bounty. Pero tienen Nashor y el Nexo abierto. Nos vamos a llevar el dragón y vamos a intentar defender esto como podamos. Es que la teamfight negro ha sido muy fácil para SK. Ya. Nos han pillado en el pit, Nisqy salta… Nada, se nos ha ido la partida en top. Con eso que se han quedado a un hit… Los dos Teleports. Ahí ha sido una pulgada. Los dos Teleports ha sido la partida. El Heraldo ha sido un pequeño break, pero no ha sido tan definitivo como lo de los dos Teleports. Ha sido tremendo. Ha sido tremendo. ¡Buf! Pues esto… Vamos a ver si hay un milagro. A ver si se puede acabar. Un milagro, chicos. A ver si se puede acabar, mejor dicho. A ver si puede haber un milagro. Un milagro, ¿no? A ver si puede haber un milagro, pero parece imposible. 10.000 de oro de diferencia. Estamos todos muy por detrás ahora mismo. Minuto 30. Nisqy pusheando en medio. Frescowy, nivel 16. Frescowy limpiando la oleada. Por lo menos se ha quedado tranquilo cuando lo ha pegado a Nisqy, ¿no? El problema es que al no haber torres de Nexo, alguien se tiene que quedar cubriendo los minions. No tenemos torres de Nexo. Claro, claro. Frescowy, el 16 ahora. Cuidado, porque viene Isma. Quienes buscar el engage. Renekton, que no tiene la E, pero esto se va a acabar simplemente con el push por parte de SK. Quiere defenderlo Frescowy, como sea, con los barriles de Gragas. Vamos a ver SK en el carril central. Vamos a ver cómo acaba esto. Frescowy que intenta defender. Van a por Mirwin también. Mirwin que se quiere meter contra todo el mundo. A Mirwin lo han reventado. Madre mía, si matan a Pop, imagínate lo que hacen al resto. El Yoya contra Nisqy. Nisqy que está reventando al Yoya. Nisqy que tiene muchísimo daño y lo ha matado. Ahora sí, GG. Ahora sí, GG. Se hace la doblex aquí. GG. Esa Kalista nos ha salido muy caro. Nos han reventado. Sí. Nos han reventado. Poco más hay que decir. Esa Kalista, first pick, que ha sido absolutamente definitiva desde el 2-0 por parte de Kalista. Sí, ha sido jodido. Ha sido tremendo. Ha sido tremendo. Ha sido tremendo. Ha sido tremendo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué te parece el partido? Bueno… Eh… Hablábamos de los planteamientos y de hardpicks. Parecía que el Xin Zhao tenía más valor, pero parece que la Kalista… La Kalista reina. Sí. Y más incluso en manos Skain de Supa, ¿no? Al final también es ventajista, porque… Xin Zhao hoy ha salido muy bien en el día de ayer. Sí, está claro. Dejas a Kalista. Lo habíamos hecho bien al principio…